¿Qué significa utopia? ¿Qué significaba en sí? No lo sé. ¿De Cuba? Aquí hacíamos el azúcar de la Coca-Cola. La refinería mejor de la América. ¿Y ahora qué? Nada. Pues es que es un imperio y apodera esto. Pero Cuba no tenemos que hacerlo controlar. Así creando las historias, uno va creando la realidad. Pero quien hace esa historia lo dice a su conveniencia. Eso va a me explicar a mí. La interpretación del 90 que no fue en realidad. Fue en un baño. Esa era la propaganda. O sea, todo era mentira. El cine es un batería. El pueblo nunca está ni el mismo pueblo de los Estados Unidos está a favor a veces de las cosas y las políticas que pasan a él. El gobierno. Al ser una historia de que el mundo es mal y que ellos son los buenos. Tratamos de sobrevivir ante la locura. Somos la vanguardia de la revolución. Abajo el imperialismo. Arriba la libertad. Cuba, Cuba. Esto es la opusión. Mira ese lirio que el tiempo lo consume. Y hay una fuente que lo hace florecer. ¿Qué hago yo solo en el campo? ¿Qué hago yo solo en el campo? ¿Qué hago yo en el campo solo? Tú eres el lirio delante, tu percumbe, que yo soy la fuente, mira, déjame correr. ¡Aquí es la fuente! El campo tiene sentido, el campo tiene sentido, el destino, el destino y razón. Ahí la orana, ahí sí. Chiquitilla, muy hermosa. Una cosa... Eutópica, ¿no?